Super Clean, fanáticos de la limpieza. Flash informativo de Noticiero 6, jornada de domingo, domingo 11 de junio. Dinahuapi elige, elige la vecina localidad a su nuevo intendente. Tiene 5 candidatos esta jornada de día domingo, además de Dinahuapi. Otras dos localidades en Río Nero también van a estar con elecciones, como lo son Balcheta y Cinco Saltos. Pero hacemos foco en lo que está ocurriendo allí en Dinahuapi, donde van a votar cerca de 5.200 vecinos, que son los empadronados. Vamos a estar recorriendo a lo largo de toda la tarde con diferentes flashes. Vamos a tener la palabra de cada uno de los candidatos. Para comenzar, Leonardo Nicolás del partido Vamos con Todo. Esto nos decía hoy temprano, minutos antes de emitir su voto en la escuela secundaria Río Negrina 96. Un desafío en familia. Bueno, nada, contento por los que nos toca ser esta vez protagonista de esta aventura que queremos arrancar junto a todos los vecinos y vecinas de Dinahuapi. ¿Conforme con la campaña, con todo lo realizado? Sí, pudimos esplazarnos bien, pudimos comentarle a los vecinos cuál era nuestra idea de proyecto, cuál es nuestra política. Y eso creo que, bueno, impactó mucho en la gente. El pueblo supo comprender cada una de las propuestas, así que bueno, hoy es el día de la verdad. ¿Se ve un escenario de paridad o hay alguien cortado, por así decirlo? Porque normalmente y con los antecedentes previos siempre es una paridad, lo mismo en la conformación del consejo. Yo creo que somos 5.100 habitantes, somos 5 listas, o sea, van a haber más o menos 1.000 votos para cada uno, calculamos más o menos. Así que yo creo que va a estar muy peleado porque, bueno, son distintas propuestas. O sea, la problemática, las situaciones de Dinahuapi son las mismas. La gestión puede llegar a ser distinta, entonces eso por ahí puede llegar a modificar algún que otro porcentaje. ¿Cómo fuiste notando el ánimo del vecino? Bueno, se conocen prácticamente todos aquí en Dinahuapi. ¿Cómo fuiste notando eso en este camino? Cansado. Los vecinos están muy cansados porque no se les soluciona ninguna de sus situaciones, su problema, su problemática. Si bien son escuchados, pero son escuchados cada 4 años y entonces está cansado, está cansado, enojado en muchas oportunidades, pero no con la política. La política no es mala, lo que somos malos o lo que son malos son los referentes políticos. Entonces, tenemos que hacer una evaluación sobre ese tema. Elecciones en Dinahuapi con diferentes flashes. Vamos a estar compartiendo la palabra de todos los candidatos durante toda la tarde en la pantalla del 6TV. Es ahora el momento de compartir la palabra de uno de los candidatos. En este caso, por Dinahuapi futuro, Jerónimo Barraquero, antes de votar, estuvo dialogando con los diferentes medios que estaban allí presentes, en este caso en la escuela primaria de aquella localidad, la escuela 312. Con muchísimas expectativas, con mucha ilusión. La verdad que se vivió una campaña hermosa, con mucho acompañamiento de la gente, que lo ves en la calle, lo ves cuando vas a comprar. Así que nada, estoy muy feliz. Ojalá que sea una elección sana, bien, limpia, que termine bien. Felicitar a todos los fiscales, que están trabajando con esta mañana helada. Y bueno, esperar que se acerquen muchos vecinos y vecinas a votar, que eso es muy importante. Más de 5.000 vecinos en el padrón. Bueno, expectativa con eso también siempre, ¿no? Sí, siempre. La expectativa siempre no se deja, siempre es grande y ojalá venga la mayor cantidad de vecinos y vecinas para que, bueno, el día de mañana ese intendente que esté, sea el intendente votado por la mayor cantidad de votantes. ¿Están conformes con lo que fue la campaña y cómo llegaron a este día? Sí, sí, muy conformes. Yo siempre di el mismo mensaje, bajé la misma línea, la campaña limpia, la campaña sana, con propuestas. Y bueno, algunos candidatos quizás no lo entendieron, se verán en las urnas. Yo estoy muy confiado que hoy cuando cierre el escrutinio se va a dar todo en la urna y las urnas van a hablar por sí solas. Más allá de quien gane, ¿vos ves la paridad que siempre se ha dado en Dinahuapi en las últimas elecciones? Que incluso esa paridad está reflejada hoy en el consejo que te toca integrar. Sí, en algunos casos sí, vamos a ver cómo se dará. Son cinco candidatos, o sea, por ende son cinco concejales también, cinco tribunal. Veremos qué es lo que sucede, pero creo que ojalá los tres primeros conformen este equipo de trabajo. Siempre es importante que los que ganen lleven el mensaje hacia la comunidad de que se trabaja para la gente, se trabaja para la comunidad y ser oposición por ser oposición. La verdad que no vale nada porque después repercute en el vecino y nosotros estamos para solucionar los problemas de los vecinos.